¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 A partir de Colombia, hace mucho tiempo, en busca de algo que todos los colombianos quieran luchar libre. Muchos sacados disfrutan del público. Mi manera de disfrutarlo es sacándome la mierda con cuanto luchaban tenga en frente. Nadie, nadie nos afecta a su mierda y salir de Colombia en busca de este oro y en busca de poder hacernos disfrutar de este deporte. Y creo que hoy, lo logré. Y yo, yo, no soy tu último orador. Cada uno de ustedes es el último orador por apoyar la lucha libre peruana. ¡Es lucha libre peruana! Con el respeto a los chilenos que se encuentran acá, quiero decirles que en algún momento iré a Chile y les demostraré de qué estoy hecho para que ustedes también puedan sentirme parte de ustedes. ¡Vamos a verano! Hoy, estoy el mismo peru y soy un peruano más! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!